Desde mi punto de vista, probablemente realizar la PCR no nos indica mucha cosa, porque hay gente que está perfectamente y que le haces una PCR del frotis nasofaringe y sigue siendo positivo, pero eran aquellos virus, aquellos residuales que quedaban, que dan una PCR positiva, estos virus no son infecciosos, no tienen capacidad de contagiar, si tú has hecho una respuesta inmunitaria correcta, esta respuesta inmunitaria está bloqueando el virus y este virus ha perdido totalmente la capacidad de contagiar, o sea que aunque des PCR positiva, si te encuentras bien y hace más de siete días que antes has terminado la sintomatología, yo creo que no hay ningún riesgo de volverte o recorporarte al trabajo.